¿Te gustaría aprender a hacer jugadas rápidas y ser más hábil con tu personaje? Bienvenidos una vez más a ti video. A continuación te enseñaré una manera en la que puedes configurar tus hotkeys para sacarles el máximo provecho. Antes de comenzar, me gustaría comentarte que esta configuración puedes aplicarla desde cualquier nivel. Además de que este video estará orientado exclusivamente para magos, así que te mostraré las teclas más importantes que debes tener. Primero comenzaremos desactivando el chat de texto, ya que el pilar de este tip será usar la configuración chat mode off. Lo que buscaremos con esto es movernos libremente con las letras del teclado. Ahora configuraremos alrededor de las letras, tres teclas principales para nuestra supervivencia. Estas serán Exur Avita, las pociones de Manay y Utani Gran Hur. Ahora te preguntarás, ¿por qué le di prioridad al Utani? La razón principal es porque es un spell que nos ayudará a quitarnos el estado de parálisis. Por lo que si lo dejamos cerca de nuestro desplazamiento y curación, será mucho más fácil quitarnos este estado. Sin embargo, los magos por sus escasos puntos de vida, son propensos a tomar combos que pueden derrotarlos de un solo golpe. Así que agregaremos a nuestra composición dos teclas que son fundamentales. Una de ellas, es el Utamo Vita, y el siguiente es la poción de Utamo. La cual como bien sabemos, restaura nuestro escudo de Maná. Con esto al momento de desplazarnos, podremos rápidamente activar nuestro escudo ante cualquier situación. Siguiente a esto, agregaremos nuestros amuletos y anillos. Ya que así podremos cubrir todas las necesidades de nuestro personaje y enfrentarnos a cualquier desafío. Por último, para terminar nuestras teclas de acceso rápido, te sugiero para una mayor comodidad agregar en las primeras teclas, las pociones de Maná en conjunto de Lexur Avita. La razón por la que recomiendo esta forma de juego, es por la versatilidad que nos ofrece. Ya que podrás curarte de manera óptima con una mano y tendrás disponible la otra para hacer jugadas con el mouse. Además de que tendrás cerca todas las teclas importantes, por lo que podrás crear tus hotkeys a partir de esta maqueta. Si te gustó esta clase de contenido, no olvides darle like y dejar tu comentario. Además te invito a que le eches un vistazo al resto del contenido que tengo para ti en mi sitio web.